Hoy te enseño mis zapateros nuevos para el pasillo. Son de la marca Miro y Tengo y algo que me gustó mucho es que vienen muy bien protegidos. Y todo perfectamente embalado para evitar marcas. Traen todo lo necesario para que los montes de forma fácil. Las instrucciones están detalladas y todas las piezas numeradas para que sea más fácil su montaje. Al venir de esta manera resulta mucho más rápido. Una vez termino de montarlo solo queda colocarlo a la pared. Elegí este modelo por la capacidad que tiene, ya que al ser doble entra mucho más calzado al poder colocarlo arriba y abajo. Acabo de ganar un montón de almacenaje de una forma bonita y sin ocupar mucho espacio. Os dejo más información en la descripción del vídeo.